hola bienvenidas de nuevo a este su canal hey brujilliza mi nombre es pili hernández para las que no me conocen y pues el día de hoy les traigo un tag que se llama el tag del celular no es el tag de que hay en mi celular sino el tag del celular yo creo que es lo mismo pero bueno le quisieron poner otro nombre así que vamos a comenzar con este vídeo la primera pregunta dice cuál es tu teléfono celular y pues el mío es este que les voy a ir dejando las fotos es este es un samsung s 6 h del año del caldo por cierto no se crean tiene mi celular tres años pero la verdad es que me encanta me sirve para lo que yo quiero con este grabo vídeos con este grabo los blogs en este youtube en este reviso todo no le falla absoluta y completamente nada y he de confesarles que ya tengo tres años con este teléfono y no tiene ni una pequeña rasgadura ni ni un rayón ni nada por el estilo mi marido me daba con este teléfono un mes por lo que la curvatura que tiene en la pantalla me decía se te va a caer se te va a quebrar no te va a durar un mes ni todo lo que costó bla 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 y aquí está la prueba de que si cuido mis cosas ya tengo tres años con él y la verdad es que no pienso cambiar hasta que éste falle cuáles son tus juegos favoritos y cuántos tienes instalados la verdad es que yo en mi teléfono no tengo ni música ni juegos instalados más los que trae por default el teléfono que la verdad es que ni juego el único juego que hemos estado usando eduardo yo son de las de los nuevos que vienen en la aplicación de messenger de facebook en donde tú te puedes meter ahí puedes jugar no necesitas ni descargarlo ni nada simplemente pues tener internet que pues si lo hay porque pues en la oficina tengo internet en la casa también tengo los megas y bla 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 es este de aquí que es como un tipo rompecabezas tú tienes que ir formando hagan de cuenta que es como un tetris pero actualizado ok soy tan tan viciosa a este juego que he llegado a tener 14 mil puntos y eso que te cuenta cuadrito por cuadrito por cuadrito y cada fila te va sumando 50 o 100 puntos la verdad es que no recuerdo me he pasado noches jugando lo sé así soy de 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 extremista de y si y más porque eduardo y yo nos ponemos a retarnos a decir ah mira yo hice 10 mil ah pero yo hice 11 y así nos vamos nos estamos retando y pues si este es el juego que hemos estado jugando más a menudo no tengo nada instalado en mi teléfono ok cuál es tu app favorita obviamente es youtube yo sin youtube no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo vivir y les cuento que yo en mi trabajo en mi computadora siempre tengo abierto youtube y lo que estoy haciendo siempre ya me han ya me han regañado porque piensan que estoy viendo nada más viendo los que nada más estoy viendo los vídeos la verdad es que no yo puedo hacer las dos cosas perfectamente o si no pues en mi teléfono estoy viendo este youtube estoy viendo mis youtubers favoritos mis canales favoritos mis vídeos favoritos estoy revisando lo del canal que si cuántos suscriptores que si las nuevas reglas que lo nuevo que hay en la comunidad que si cualquier cosa para mí youtube es lo máximo y espero nunca se termine qué aplicación es la que hace más fácil tu vida y pues para mí en el trabajo y fuera del trabajo es whatsapp obviamente yo en el whatsapp con todas las personas que tengo que ver todo es por ahí que te mando un archivo en whatsapp que te mando un mensaje en whatsapp que te tengo que hablar pues por whatsapp que tengo algo que decirte importante en el whatsapp que si con misioneros en el whatsapp que si en la iglesia con las personas que estamos ahí para organizando lo de la fiesta y todo eso en el whatsapp que si con eduardo en el whatsapp etcétera 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 para mí el whatsapp es lo máximo también cuál es tu aplicación más inútil que tienes en el teléfono les decía que si cuál era la aplicación más inútil que tengo en mi teléfono y la verdad es que nunca me gustó casi nunca lo sé solamente me metí una dos tres veces y lo siento mucho lo que voy a decir pero es snapchat y ahorita ya pasó de moda ya quedó en el olvido la verdad es que nada más la tengo por tenerla porque me gustan los filtros y pues porque me da penita quitarla todavía y alguno de los youtubers que sigo sube este algunas historias pero pues no sé nunca le encontré el chiste más que eso de los filtros y de que te cambia la cara y bla 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 ustedes las han visto las fotos que he subido en mi facebook en la página de hey brujillas y si nada más para eso la uso no es que sea inútil pero pues para mí no sé nunca me gustó cuál es tu app para edición de fotografías yo la verdad en el celular son pocas las fotos que edito más bien las edito en la computadora y uso una que en una página en internet que es como el photoshop se llama pics l r puntocom no sé por aquí les voy a poner el nombre y también la otra que uso que ya sé que es lo menos de lo menos de lo menos de edición de foto es un foto escape también utilizo mucho en la computadora y aquí en el teléfono solamente tengo in shop y otra que es para editar vídeos cortos la verdad es que no me acuerdo por aquí les voy a poner las fotos son las dos que tengo que más que nada las utilizo para la página de h bisutería que para poner este diferentes fotos en una sola y cosas así pero para yo editarme la verdad es que no simplemente también uso los settings que tiene el teléfono que para adelgazar la piel que para que para adelgazar la cara que para que la piel se te vea más suave que se te vean los ojos más grandes es lo único que utiliza pero pues no vean no y si ven mis fotos también no utilizo algo extra no si quiero subir algo a instagram pues utilizo los los filtros que trae si quiero subir algo a las historias de facebook igual los filtros que trae y es todo no tengo una una app nada más específica para eso la verdad es que no que todo el mundo debe tener y pues obviamente es youtube para que me puedan ver y seguir y todo accesorio favorito de tu teléfono y pues obviamente es la calcamonía que me regalaron alexa sofía y belén la traigo en mi teléfono la verdad es que me gusta dieron al clavo yo sé que mamá betty se las compró pero pues fue un regalo de ellas y ahí la traigo en mi teléfono y les muestro aquí lo traigo esta carcasa tiene ya bastante tiempo está bastante sucia y bla 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 pero mientras sirva para lo que la quiero no me importa no soy mucho de ponerle funditas de cosas acá extrañas integrada en tu celular que es tu favorita y obviamente es google maps o la aplicación de maps yo a mí déjame en una ciudad con mi teléfono y yo me muevo para donde tú quieres es lo más práctica obviamente le tienes que hallar el chiste porque de repente si te pierdes y no sabes ni qué pero para mí es lo mejor de lo mejor de lo mejor que hay y última pregunta si cambiaría este teléfono por cuál teléfono sería y pues obviamente sería un samsung no sé si sepan esto de mí pero a mí todo lo que sea de marca samsung me encanta me parece una marca bastante 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 buena me gusta más que el apple lo sé lo siento mucho y el teléfono que me gustaría tener sería el s 10 h que es el más nuevo pero como les dije en la primera pregunta yo con mi teléfono estoy feliz no olvides suscribirte en un circulito que te voy a poner por aquí por aquí por aquí por aquí no sé en cualquier lugar de la pantalla no olvides ver los vídeos anteriores darle like si es que te gustó y si quieres pues contestar aquí abajo las preguntas que hice en este tag en la cajita de descripción te dejo todas las preguntas por si tú quieres hacerlo pues adelante ya las tengo no voy a taquear a nadie porque pues la verdad no sé si alguien lo quiere hacer así de que si tú lo quieres hacer pues eres bienvenida nos vemos en un siguiente vídeo y bye ups se me estaba olvidando el vídeo